Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video Ha pasado ya bastante tiempo Que no subimos un video a Youtube Pero Les tenemos buenas noticias Ha concluido Bueno, mas que nada Han entregado los premios De El Legends Run Del 7.2 Desafortunadamente Les tengo que decir No quedamos dentro del top 5 Pero No nos fue para nada mal De hecho les voy a enseñar ahora mismo La tabla de posiciones Antes de que vean Los premios Y aquí tenemos la tabla de posiciones Chavos Quedamos en la posición número 11 En la posición número 11 ¿Por qué quedamos tan Abajo? Bueno, no es tan abajo Porque nos fue muy bien De hecho Por 3, 4, 5 Por 5 posiciones 6 posiciones No logramos Obtener el título Mítico Pero Nos quedamos Muy cerca Felicidades a los 3, 4, 5 Primeros lugares Ellos son los que consiguieron El aclamado título Mítico Y pues ni modo Ahora para que nosotros Lo podamos conseguir Va Pues a costar un poquito Porque Como ustedes saben Kabam Canceló Lo que son Los premios Bueno ¿Cómo se llama? El Legends Program Lo canceló Porque Desafortunadamente Muchos De los que hicieron Su título De leyenda Mítico Y título de leyenda Para este 7.2 Pues Usaron Lo que Más que nada Por lo del post Que hizo Kabam Es que Viajaron Sorpresivamente A un país Varias personas Y Pues no hay manera De que Kabam Pueda castigar eso ¿Ok? No hay manera Porque pues en sí No están rompiendo Las reglas Pues No pueden comprobar Kabam Así es cierta Si fueron ellos Lo que pasaron La misión O no Así que pues Ni modo Yo sé En qué fallé De hecho Yo se los dije Chavos Que cuando hice Mi título De De leyendas Aquí tenemos Los premios Yo sabía Que en el capítulo 2 Y en el capítulo 3 Esa fue mi perdición Porque hice Las comparaciones De El El Legacy Que hizo también Su stream Y La verdad Si me ganó Por tiempo El que Él haya quedado En tercer lugar Es porque Si hizo Mejor tiempo Que yo Así que Eso se descarta Chavos Por si Tenían alguna duda Que yo haya quedado En el lugar Número 11 Era El lugar Que yo Yo realmente Quedé Los que Lo hicieron Los que quedaron Arriba de mí Es porque lo hicieron Mucho mejor Hicieron menos tiempo Desafortunadamente Para mí Pero Pues Chavos No me puedo quejar La verdad Quedar en Onceavo lugar Me fue muy bien Conseguí el Weapon X De hecho Creo que esta es una prueba De que A pesar De todo lo que han dicho De todo lo que me han acusado Bastantes veces De ser Merky Y todo eso Aquí queda claro En esta ocasión Como les mencioné La vez pasada Que Si me llegaron a banear Fue porque Pues había hecho Mis Legends En todas mis cuentas Entonces Pues eso lo tomó Como mercenario Y Pues me llegaron A banear Por 7 días Pero en esta ocasión Chavos Hice la prueba Y dije No pues sabes que Nada más lo voy a hacer En la cuenta principal Que subo videos En el canal de YouTube Eso fue lo que hice Y vean nada más Conseguimos el lugar Número 11 Conseguimos nuestro Weapon X Y Pues bueno Ahora si A reclamar A ese Preciado Weapon X Chavos Las Gemas De singularidad Genéricas Las voy a utilizar luego Por el momento No las necesito Entonces Pues eso es un extra Probablemente Se vayan para Fantasma O probablemente Sea para Prestigio Ahora que ya no voy a necesitar A Fantasma Rango 4 Probablemente lo Utilice mejor Para Prestigio A ver Que Podemos Vamos a agarrar Místico Porque Místico Siempre Es bueno Ok A ver Ahora si Nos vamos Para Que vean A este Weapon X Es un luchador Exclusivo Completamente Nuevo Pocas personas Lo tienen Y de hecho Muy pocas personas Bueno No sabemos Como es que se va a poder Conseguir En un futuro Vamos a tener que esperar El mensaje de Kabam Como es que se va a poder Conseguir luego Si es que Regresa de nuevo El programa de leyendas O no Y pues Por mientras Tenemos un luchador Exclusivo Que para ser un Tropicham Es muy bueno Así que Pues chavos Al final Se logró Lo cometido Logramos conseguir Al Weapon X No conseguimos El título mítico Por 6 posiciones Desgraciadamente Pero Si en un futuro Regresa El programa De leyendas Pues tengan por seguro Que voy A ir por el Otros factores En los cuales Me Perjudico Es que no Tenia yo A mi Cosmigo Rider Duplicado No tenia A mi Fantasma Por 200 Solamente la tenia Por 90 Cuando hice Mi Legends No tenia Torcha Humana De 6 estrellas En rango 3 Utilice la De 5 estrellas También No tenia A Odín De 5 estrellas Ni de 6 estrellas Tenia Me faltaban Me faltaban Bastantes Cosas Y aun así Logre Quedar Muy arriba Entonces Pues yo la verdad Me siento feliz Y pues bueno Esto ha sido todo Por el video Chavos Si ya saben Que les gusto Pues dejen su like Y suscríbanse Si no se han suscrito Y bueno Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho amigos Bye